Ah, y luego, es que tengo tantos otros por compartir que ya después dije... Compárenlas. Compartiendo poco a poco, poco a poco. Me metí a un karaoke. ¡Muy bien! Les fascina. Ajá, pero de esos karaokes que son para adultos. Me faltó muchas cosas por compartir. O sea, creo que con final feliz, ¿o qué? Sí, muchas cosas por compartir. ¡Muchas gracias! ¡Selven, amigos! ¡Selven! ¡Selven! ¿Quieren recordar en casa también todo lo que hicimos en las vacas? ¡Uy, viera! ¡Ay, ¿sabes qué? ¡Ya me quiero recordar! ¡Hay video, mané! ¡Hay video! Bueno, vamos a empezar... Pero si era para descansar, niños. Vamos a empezar con mi hermana, Kali. Porque fue la primera en irme. Fui la primera en irme, claro. ¡Ay, me fui! Una disculpida. A ver, vengan... Adelante las imágenes. A ver, coméntalas. ¡Ay, qué cosa! No, Japón, qué cosa. Mire, ahí va... ¡Ah! Ahí tomé el tren bala rumbo a Kioto. Ah, de la izquierda es Bali. ¡Ay, ya practiqué con una hermana! ¡Con una geisha! ¿Hermana? ¿Así me dijiste? Hermana. Es que somos hermanas de... ¡De geisha! De geisha. Una geisha real. Mira, ahí me estaba enseñando un jueguito. Oye, que se come delicioso ahí, amiga. Se come delicioso. La cultura, ¿qué tal, amiga? La cultura... ¿Saben qué me impresionó? Que no puedes creer... Tanta gente... ¡Qué reflexiva te ves ahí, eh! Tanta gente... No, esa no soy yo. No, estabas así. Estabas así, estabas como orando. ¡Ay, chupando! ¡Ah, tú, saco! Oye, no puedo creer en Japón tanta gente, tanto tráfico, tanto mundo subterráneo y que no exista ruido. ¡Qué increíble! Nadie toca el claso. Es impresionante. Es que el nivel de educación y de cultura civil, cultura vial, cómo te tratan... Es más, no se tocan. Y que, ¿saben qué? No se tocan. Deja de eso. No existe un bote de basura. Exactamente. No existen los botes de basura. O sea, tú te llevas tu basura a tu casa. En el mundial... Tú llevas tu bolsita. En el mundial se llevaban los de su grada, ¿acuerdas? Ah, los taxis... Y el mono ese, ¿quién es? Los taxis te tienen una bolsita, los taxis, para que tú te puedas llevar tu bolsita de... Como la hacíamos. Incluso cala también con su toallita de manos. También. Es una belleza de lugar. Ahí estás en Bali también, ya vimos una... Sí, Bali. Sí, como es Bali. Y el Monty Forest. Bali es bellísimo también. Mira, detrás de mí el monte Fuji. Gracias. Fuji, Fuji. Bali más un buen amor. Se dice Fuji, ¿no? Porque yo le decía Fuji. Es Fuji. Pues en español... Fuji. Ellos le llaman Fuji, pero es Fuji. Como las cámaras. Ahí estaba pidiendo deseos. Oye, el cruce este que hay tanta gente... En Shibuya. ¿Qué es Shibuya? Ajá, y las anime. Ajá, y luego... Es que tengo tantos otros por compartir que ya después... Compárenlas. Compárenlas. Compárenlas poco a poco. Poco a poco. Me metí a un karaoke. Muy bien. Les fascina. Les... Ajá, pero de esos karaoke es que son para adultos. ¡Ah! Me faltó muchas cosas por compartir. O sea, claro que con final feliz, ¿o qué? Sí. Muchas cosas por compartir. Ay, ¿por qué no compartiste eso? Fue muy lindo verte feliz. Sí. Es lo que importa. Ay, lo sé. Ahora... En donde sea, pero feliz, mami. Sí. Vamos ahora con mi otra hermana. Me faltaba mi chiquillo. Vamos con mi otra hermana, Andy. Anduviste con la familia, se juntaron. Hicimos un viaje de varias familias. Éramos nosotros cuatro. Era la familia también de Tariq, del novio de Mía, que son unos encantos. Y mis compadres... Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, niña. Mira, mira, mira. Es un amor. ¡Mira el Tariq! ¡Ay, caramba! Entonces hicimos uno primero como en los parques de diversiones de Orlando. Es muy divertido. Muy divertido. La pasamos increíble. Qué grupo tan grande y tan padre, ¿no? Porque... Éramos 13. Esa era de ese lugar. Es impresionante. Éramos 13. Y encontrábamos un mes en restaurante. En las montañas, en los juegos. Ahí estoy yo ya. 13 personas. Y además conectamos bonito. No es fácil viajar en el grupo. Y pues mira nada más, ahí estamos todos. Pasamos después. Llegó Benny con su familia, con Selena, con María, con Mateo. Y ahí pasamos año nuevo. Eso ya fue. Fuimos a Colorado, en una zona que se llama Beaver Creek, que es muy cerca de Vail. Y ahí estuvimos juntos, celebramos el año. El cumple de Nina. La fuimos a esquiar. El cumple de Nina. El cumple de Nina. Sus 17. Mira qué bonitas fotos. La pasamos divino. Y bueno, pues también retos. También fue el cumpleaños de mi mami el 3 de enero. Y bueno, pues recordándola y amándola y celebrando su vida. Claro. Conectando con cosas bonitas, que creo que al final eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Qué buenas cosas, amiga. Agradecida también por... ¿Qué? Eso fue el año nuevo. El año nuevo, sí. Que trabajamos. Claro. Agradecida, ¿no? Por poder estar en amor y en paz con la familia, de la manera que sea. Eso es muy bonito. Y la verdad, estamos muy agradecidos. La pasamos muy bien. Felicidades, hermanita. Y es que a Lontita, cuéntanos. ¿Dónde andabas? Pues mira, a mí me dio un poco de miedo porque yo no planeé mi vacación. Dejé el control y se la dejé a Marco. Y Marquillo, eso sí y todo, pero es un baño. Empezamos con el cumpleaños de mi hijo. El cumpleaños de mi hijo fue el 22 terminando, donde fue mi Tania, donde fueron sus bebés, Amelia, Patricia, que le cantaron las mañanitas. El año de mi. De ahí agarramos un road trip y nos fuimos a Dolores, a un viñedo y la pasamos muy bonito. Ahí fue el 24-25. Ay, ese bebé. De ahí nos fuimos a Morelia. Ahí sí es maldito. Oye, me comí unas carnitas en Morelia. Eso es lo que... Luego cinco kilos, yo creo que dos y medio y dos y medio, pero eso es lo largo. Pero quedaron bien esos. Y nos fuimos a Troncones. Estuvo muy padre en Troncones. Es una playita que está cerca de Ixtapas y Guatanejo, como de surf a Caetar, que le encanta a Marco. Y también yo con el niño tuve la oportunidad de estar con mi bebé. Ese bebé príncipe. Mira, mira, mira. Y ahí hasta los dos estuvo como muy... Mira, ahí en la alberquita. Le compramos una alberquita inflable de estas del súper. Se la puse al lado de la alberquita buena y estaba muy contenta en la playita. No, no, ¿quién es la conmanda? ¡Magdito! ¡Es un magdito! ¡Qué bonito! Y pues la pasamos muy bien. La convivencia entre los tres estuvo padrísima. Muy merecido. Marco es un tipazo. Mi bebé lo amo. Y estoy muy contenta. ¡Felicidades! Y nos regresamos y ya terminamos en San Miguel. Anduve en bici. ¡Qué bonita! Comí de todo. Comí pizza, langostita. Muy merecida vacaciones. Ay, mira, Tania, ya estamos con los críos. Y tú, Anone, Tani. Ay, yo hice rendir la vacación. Estuve como en todos lados. Muy rico, muy divertido, con los niños, con mis papás, que tuve la fortuna de recibirlos en casa. Siempre mi mamá y mi papá son los mejores anfitriones, pero ahora yo quería consentirlos, así que me los traje acá. La foto de la derecha es cuando llegó Santa. Estaban muy emocionados mis chiquillos. Y luego me fui a Wisconsin, un lugar súper lindo que se llama Lake Geneva. Esquié un poco. Oye, hasta de noche te vi. Estaba padrísimo porque la pista se daba a las 10 de la noche. Sí, porque hay pistas que cierran en la tarde. Es que cuando oscurece. Pues esas estaban iluminadas. Y ahí yo bien diestra, bien trucha, según yo, esquiando y grabándome. Me daba una risa. Pues no, buena, pero sí, porque eres muy deportista. Se me hace cosa aquí en Amecameca, en el Popopá. ¿Qué crees? ¿Qué es en el Acusco? No, es cierto. En el Nevado de Toluca. En el Nevado de Toluca. Se me hace de noche. No, pero sí estuvo bien padre. Y ahora... ¿Te puso también de vacaciones a tu clóset? A mi clóset. Sí, no sé por qué pusieron esas costumbres. No entendí la razón de ver esas. Oye, ¿y saben qué? Y bueno, para este gran cierre de vacaciones. Pero mira, se ejercitó en la vacación. Y corriendo por todo. Cuéntanos, mira. A ver. ¿Los podemos tomar todos de la mano? A ver. Ya las de Martita, a ver. Es que lo que digamos nosotros ya no tiene sentido. A ver, escúchame. Las de Martita, mi carnalito y yo ya no importan. Porque esta es muy importante. No, para empezar, les voy a decir. Me fui a Vancouver, primero a Whistler. Sí, lo vimos. Con mis papás. La pasamos muy bonito. Otra vez, menso. Porque me metí en el alberque en la madrugada. Muy mal. Mira, ahí estoy con mi Joe. Niño desobediente. Siempre me toma fotos durmiendo. Ahí me metí. Ahí también estás dormido. Me rompí todo lo que se llama mother, haciendo snowboarding, que es muy difícil. Es que es muy difícil. Pero sí me rompí la mouser. Es que creemos que... Y la Joe sí le agarró al esquí, eso sí. Estamos agarrándonos. Y este... Anda de que no estamos agarrando la mano. No, pero para que vean esta bien, ¿viste? Pero quieren saber... ¿Qué pasó? No nos importa, Whistler. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieren saber cómo iniciar mis vacaciones? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Qué pasó? Yo no estaría tan seguro, pero sí están seguros. Sí. Chequen nada más cómo. ¡No! ¡No! ¡Se casó! ¡No! 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 Cuando me cases, no diré nada, pero habrá señales. Por fin fuiste... Por fin fuiste el hombre. Ya no te quedaste de muestra. ¿Quieren saber más? Sí. ¿Quieren saber más? Sí. ¿Están seguros? Sí. Pues mañana lo verán todos. ¡Ay, no! ¡Felicidades! ¿Y en Canadá fue el hula de miel? ¿Qué casas? O sea, ¿qué casas? ¿Qué digo en Canadá, verdad? ¿Quieren saber más? Sí. Mañana que se los cuente la dueña de mis quincenas. ¡Ah! ¡A ver, espera! ¡Perdón! 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 Sí. ¿Pero y la fiesta? ¿Y nuestros vestidos? ¿Nuestros vestidos? No. Ah, es que sí, espérense. Esto fue nada más el civil. ¡Ah! Ah, no. Ya estás atorado, no importa. ¿Pero cuándo es la fiesta? No, va a ser fiesta, pero va a ser después ya el bodorrio ante el señor. ¿Cuándo? Ah, es eso. Y me la está sudando. ¿Cuándo? Esa hay que ponerle otra fecha, ya, después. No, no, no. Esperen. Pero ya que todos ya estás, o sea, ya. Ya hiciste más difícil. Nada más que te sales a una fiesta nosotros. Por el civil es un... Sí. Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Hasta me puse pálido. No, pero algo muy bonito. ¿Cómo te sientes? ¿Eh? ¿Feliz? Comprometido. ¡Ah! Está sudando como subir. Mañana lo va a traer. ¿Qué pasa? Sí, me puse... Pues es que se pone uno nervioso con estas cosas. Oye, ¿y los perris ahí que estaban con usted? Sí, y de traje, y de trajecito. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonita, por favor! ¡Felicidades, Joe! ¡Felicidades! Mañana les contamos todos los detalles del bodorrio. ¡Qué ya está listo! ¡Qué ya está listo! ¡Qué ya está listo! ¡Qué ya está listo! Ya mejor... ¿No hay... Sí? ¿Vemos lo de... Lo del bodorrio ya es sobre la iglesia. Sí. 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 Yo ya tenía mi vestido. Pero lo vamos a usar. Mi bandón. Lo vamos a usar. Y ya está listo. Lo vamos a usar.